Como muy pocas veces, la actriz Ludvika Paleta abrió su corazón y compartió con sus seguidores una fotografía de su pasado, la cual de inmediato desató polémica. En dicha publicación se puede observar a Paleta posando para el lente de la cámara, pero lo que más sorprendió fue que entre sus brazos estaba cargando a su hijo Nicolás, a quien estaba bañando en una tina. Actualmente Nicolás, fruto de su relación con Plutarco Aza, tiene 19 años de edad. ¡Suscríbete al canal!